En el Instituto López de Arena se ha dado hoy comienzo a la novena edición del concurso de proyectos y jornadas de emprendimiento Joven Prende. Este año el tema central es la I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. A las 12 del mediodía han comenzado estas jornadas con una charla coloquio titulada la importancia de la I más D más I, experiencias en la Universidad Pablo de Olavide, que corría a cargo de los doctores y promotores de la empresa Pronacera Terapeutics, José Antonio Sánchez Alcázar y David Cotán Marín, quienes han contado a los alumnos temas relacionados con el trabajo que realizan y qué les llevó a realizar este emprendimiento. David explicaba de qué trata esta empresa. Bueno pues Pronacera es una espinote de la universidad, una empresa que surge de la universidad con el objetivo de buscar diagnóstico, tratamiento a las enfermedades raras, enfermedades que por sus características no están apoyadas, no tienen tanto apoyo por parte de las administraciones y de las empresas. La misión de Pronacera es dar solución a problemas que hoy en día no la tienen. Yo siempre digo que tenemos un interés social, obviamente como empresa tenemos que funcionar pero queremos ayudar a la sociedad a esos problemas que realmente existen, que tienen las personas y que actualmente no tienen solución. El proceso requiere mucho tiempo pero avanzan en algunas enfermedades. Bueno nosotros nos dedicamos más al tema de investigación básica y bueno los resultados pues son lentos, tiene un proceso de desarrollo pero estamos bastante ilusionados con varias enfermedades, las enfermedades mitocondriales, enfermedades con neurodegeneración por acumulación de hierro y estamos intentando buscar soluciones para alguna de estas enfermedades raras. Trabajan en cosas que son beneficiosas para la sociedad. Evidentemente yo creo que al intentar resolver problemas que tiene la sociedad, que tiene concretamente un colectivo de personas, incidimos claramente en algo que va a ser beneficioso para la sociedad. Lo importante de la charla era hacerles ver que se puede llevar a cabo los proyectos. Yo sobre todo que no tuvieran miedo a emprender, a hacer de sus sueños un modo de vida y que puedan llevar a cabo ese viaje hacia el emprendimiento porque es duro pero es muy gratificante. Con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir. Que nada hay imposible, que todo se puede conseguir con esfuerzo y que hay que luchar hasta el último momento. Es decir, que hay que poner mucha carne en el asador y luchar en la vida. Con estas intervenciones se han dado comienzo a estas novenas jornadas. Hoy día 8 hemos empezado con la intervención de José Antonio Sánchez Alcázar y David Cotán que nos han estado hablando de la experiencia desde la universidad porque como bien sabéis el tema de este año está centrado en la investigación, el desarrollo y la innovación. Todos los años en esta primera jornada centramos el tema. Hemos tenido la suerte hasta ahora de que nos visiten profesores universitarios y en este caso pues el fruto de esas investigaciones en el seno de la Pablo de la Vida surgió una spin-off que es Pronacera Terapeuti, donde como habéis tenido ocasión de escuchar pues han hablado de lo que es los tratamientos en la medicina que es cada vez más personalizada. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que el objetivo nuestro último al organizar esta jornada, todo lo que es Joven Emprende, es pues darle cultura emprendedora a nuestros alumnos. Para Manolo, los alumnos deberían sacar estas cosas en claro. Bueno, pues yo creo que la intervención sobre todo de David, que es ya diríamos el director gerente de la empresa, pues de las dificultades que él mismo ha tenido desde su experiencia personal y luego ya no digamos en la puesta en marcha de la empresa y como también he tenido ocasión de decir durante la conferencia, la intervención de José Antonio diciendo la necesidad que tiene de financiación en todas sus investigaciones parece que es importante. Desde luego nosotros cuando le explicamos en el plano teórico nuestras asignaturas, sobre todo a la hora de enfocarlo en la elaboración del proyecto, es vital la financiación. Tú piensa que no hay financiación sin inversión. Y como le decimos nosotros en el día a día, una pareja que quiera ir a vivir juntos, si quieren ir a vivir juntos, si no tienen recursos financieros, en poco pueden gastar, en poco pueden invertir. Por lo tanto, yo creo que los conceptos han quedado muy claros y sobre todo no porque lo digamos nosotros en el día a día, sino porque lo escuchan desde la experiencia. Hay que afrontar los fracasos empresariales como aprendizajes para el futuro. De hecho, no hay un gran empresario que cuando tú lo escuches y le preguntes cómo ha llegado hasta donde está, lo primero que él dice es a través de fracasos, que no son fracasos, que en realidad son experiencias, son lecciones que tienes que aprender. Entonces, esto es lo que pretendemos modestamente desde el Instituto al organizar esta jornada, de que escuchen testimonios de personas que antes de estar donde están, pues han tenido que pasar por una serie de vicisitudes, de problemas que le han hecho crecer. En definitiva, yo creo que esa es la principal lección que aprenden nuestros alumnos. Anunciaba también el concurso de proyectos, que tendrá lugar mañana desde las nueve y media. Hay dos partes claramente diferenciadas dentro de lo que es Joven Emprenden. Una parte de jornadas, donde viene gente de fuera, como hoy y como vendrán mañana, y otra parte de concurso. A lo largo del curso, nuestros alumnos dentro de la asignatura de simulación empresarial elaboran sus propios proyectos. Y bueno, pues la verdad es que a ellos le hacemos mucho hincapié en todas las cuestiones que ya desde la experiencia, y por la edad que vamos teniendo algunos, sabemos. Y entonces les he recalcado mucho esas ideas, que como hoy, precisamente por eso se organiza en la jornada, hoy tienen ocasión de escuchar. Es decir, que no se trata de tener una idea brillante, se trata de tener medios para que, o por lo menos los pocos que tengan, ponerlos en la práctica. Y en cuanto a los proyectos, pues claro, hay de todo, ¿no? De empresas que elaboran o crean productos nuevos, otros ya existentes, empresas de servicios, hay un poco de todo. La cuestión es que tú te veas en la obligación de tener que abordar un proyecto con todos sus pros y todos sus contras. Al finalizar la charla, se le entregó a los ponentes un recuerdo por parte del centro, al tiempo que agradecían el tiempo prestado a los jóvenes. Además, se hizo entrega de los premios del concurso o del cartel de este año.